Cuando me fui, aunque intenté mirar atrás Sentí en tu cara la derrota viendo mi seguridad Hoy eres tú, quien no se puede acostumbrar A no tener nada de mí y a no mirarme nunca más No lo superas por más que quieras Yo sé que tratas de olvidarme y no me voy de ti Jamás podrás acostumbrarte a estar sin mí No lo superas y aún me esperas Todo termina por tu orgullo y no pedir perdón Espero que hayas aprendido la lección No lo superas, te falta mucho por llorar A estar sin mí nunca te vas a acostumbrar Música Música No lo superas por más que quieras Yo sé que tratas de olvidarme y no me voy de ti Jamás podrás acostumbrarte a estar sin mí Música No lo superas y aún me esperas Todo termina por tu orgullo y no pedir perdón Espero que hayas aprendido la lección No lo superas, te falta mucho por llorar A estar sin mí nunca te vas a acostumbrar Música Música Eso de amigos Música No me mata ni me llena los suspiros que salen de mi alma Música Esos latidos que se alteran con el roce de tu mano En un saludo de una dama Que no sabe lo que siento aquí por dentro De amor me estoy muriendo y me muero por sus besos Música Te invito a que devores el respeto Que me comas con tus besos y enamora lo prohibido Te juro olvidaré que soy de amigos Cuando te besé el ombligo y empiecen los sentimientos Te reto a que una noche bastará Con un suspiro inundarás de amor prohibido hasta los huesos Lamento las ganas de acariciarte Desbaratarte al mirarte y querer vivir contigo Lo único que te puedo informar Si tienes la oportunidad ya no seremos amigos Te reto a que una noche bastará Juro que te gustará No tienes que dormir conmigo Música Esos latidos que se alteran con el roce de tu mano En un saludo de una dama Que no sabe lo que siento aquí por dentro De amor me estoy muriendo y me muero por sus besos Música Te invito a que devores el respeto Que me comas con tus besos y enamora lo prohibido Te juro olvidaré que soy de amigos cuando te besé el ombligo y empiecen los sentimientos Te reto a que una noche bastará Con un suspiro inundarás de amor prohibido hasta los huesos Lamento las ganas de acariciarte Desbaratarte al mirarte y querer vivir contigo Lo único que te puedo informar Si tienes la oportunidad ya no seremos amigos Te reto a que una noche bastará Juro que te gustará Tienes que dormir conmigo Música Con amor Y con dolor Adiós Cruel palabra Y duele En el alma Y no hay Nada igual Que te robe La calma Te amo Juraste Recuerdo Que hasta lloraste Pero en cambio yo Te dije adiós Ignorándote Y ahora soy yo ¿Quién te viene a pedir Que me perdones Déjame ser parte de tu vida Y ahora con humildad Siento la necesidad Siento la necesidad De pedir De pedir que me perdones Afiádate de mi existir Ay, amor Ay, amor Y ahora soy yo ¿Quién te viene a pedir Que me perdones? Que me perdones De pedir que me perdones Afiádate de mi existir Afiádate de mi existir Afiádate de mi existir Afiádate de mi existir Diciendo Diciendo que quieres Diciendo que quieres volver Conmigo Porque a mí Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trató mal Que me perdones Que me perdones Que me perdones Que me perdones Pero ya no Pero ya no Me busques Te lo pido Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste Olvidarme Diciendo Que quieres Volver Conmigo Y yo Digo que No me chingues No me chingues La vida Déjame Vivir Si te dije Que nunca Volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues La vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Ya no me chingues La vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trató mal Fuiste una persona Que me trató mal Fuiste una persona Que me hizo llorar Como tú Como tú Como tú Como tú Con alguien Como tú Ya no voy a andar Ya no voy a estar Deja de Chingar Te daría por ganarme tu corazón Moriría El cielo Perdería Y hasta pecaría Por tener tu amor Que te ha dado El que no pueda Darte yo Si tus manos Se dieran el tiempo De tocar las mías Anda Inténtalo Aunque quieras Por más que te esfuerces En aparentar Él te quiere Él te quiere Que por ti se muere No sabes mentir Es más que la verdad Él no quiere Ya saber de ti No le importa Si te hace sufrir Piensa que eso No te hace feliz Cuando te toca Él solo quiere Satisfacción Pero no le pone corazón No le duele Si una lágrima provoca Dudo que él te quiera Como yo Y que tenga La buena intención De entregarte Todo el corazón Eso no hará Nadie más Que yo Eso no hará Nadie más Que yo Te daría por ganarme tu corazón Moriría El cielo Perdería Y hasta pecaría Por tener tu amor Que te ha dado El que no pueda Darte yo Si tus manos Se dieran El tiempo De tocar las mías Anda Inténtalo Aunque quieras Por más que te esfuerces En aparentar Él te quiere Que por ti se muere No sabes mentir Es más que la verdad Él no quiere Ella sabe de ti No le importa Si te hace sufrir Piensa que eso No te hace feliz Cuando te toca Él solo quiere Satisfacción Pero no le pone corazón No le duele Si una lágrima provoca Dudo que él te quiera Como yo Y que tenga La buena intención De entregarte Todo el corazón Eso no hará nadie Más que yo Eso no hará nadie Más que yo Tres adecuco Tres adecu sports Tres adecu Tres adecu Es mejor bajar la guardia Almentado cuento de hadas Ya no le encuentro sentido Que la llevas amargada Te gusta pelear por nada Y conseguiste tu objetivo De plano no te soporto Y no digas que te importo Porque ya no me la trago Aquí se termina todo Y es que es mejor estar solo Que estar mal acompañado Ya fue mucho el alboroto No quiero volverme loco Ya mejor ahí la dejamos Cada quien por donde vino Que aquí no ha pasado nada Recuerdo los domingos Que felices nos miraban Cuando todo era distinto Cuando todo era bonito Y de manita sudada Cada quien por donde vino No tiene caso seguir Anda sigue tu camino Yo sé que serás feliz Te deseo lo mejor Y desde el día de hoy Dejaremos de sufrir Así es mija Cada quien por donde vino Y aquí no ha pasado nada Y aquí no ha pasado nada Y aquí no ha pasado nada Recuerdo los domingos Que felices nos miraban Cuando todo era distinto Cuando todo era bonito Y de manita sudada Cada quien por donde vino Cada quien por donde vino No tiene caso seguir Anda sigue tu camino Yo sé que serás feliz Te deseo lo mejor Y desde el día de hoy Dejaremos de sufrir Música 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 Le dije que se fuera de mi lado Que lo que yo sentía se había acabado Le dije nunca vuelvas a buscarme Porque sería imposible perdonarle Le pedí que se olvidara de que existo Y que era la última vez que yo la miro Que nunca me llame por ningún motivo Porque sois ex amoroso amigo Mentí, mentí, mentí porque el orgullo me cegó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me falló Al ser que más he amado hoy le dije adiós Mentí, mentí, le dije nunca más Quiero de ti saber Gente aunque para mí no hay otro ser Le mentí pero me muero por volverla a ver De más chiquititititita Música Le pedí que se olvidara de que existo Y que era la última vez que yo la miro Que nunca me llame por ningún motivo Porque soy su ex amoroso amigo Mentí, 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 mentí porque el orgullo me cegó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me falló Al ser que más he amado hoy le dije adiós Mentí, 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 le dije nunca más Quiero de ti saber Mentí aunque para mí no hay otro ser Le mentí pero me muero por volverla a ver Con amor Para mi amor Nunca cambies Así eres perfecta Mi musa, mi diosa, mi ángel del cielo Mi obra maestra Nunca cambies Así eres hermosa Me gustas callada Me gustas sonriente Y hasta cuando te enojas Nunca cambies No pierdas tu esencia Eres bella por dentro y por fuera Nunca cambies Tú eres mi todo Porque tu corazón vale oro Nunca cambies No pierdas el piso La humildad es todo más bonito Y si estamos juntos Es porque sin duda Dios así lo quiso Nunca cambies Nunca cambies Así eres hermosa Me gustas callada Me gustas sonriente Y hasta cuando te enojas Nunca cambies No pierdas tu esencia Eres bella por dentro y por fuera Nunca cambies Tú eres mi todo Porque tu corazón vale oro Nunca cambies No pierdas el piso No pierdas el piso La humildad es todo más bonito Y si estamos juntos Es porque sin duda Dios así lo quiso No pierdas el piso No pierdas el piso Una vez más Estoy aquí Echándote de menos No sé por qué diablos aún te defiendo Si te has enfocado en tratarme mal Aunque me lastimas todavía no aprendo A dejar a un lado lo sentimental No sé por qué diablos estoy tan sensible Me estoy esforzando para no llorar Quiero aparentar que todo va increíble Pero este dolor me empezó a desarmar No sé por qué diablos hostigo Suplicándote que regreses conmigo No sé por qué diablos Mi estado de ánimo depende de ti No sé por qué diablos escucho Canciones que me lastiman mucho No sé por qué diablos Me duelen las cosas Que puedas hacer No sé por qué diablos Pero duele tu adiós Tu ausencia Tu olvido Dueles tú 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 No sé por qué diablos estoy donde mismo Será buena idea largarme de aquí Hacer el amor con un espejismo No es tan especial como hacértelo a ti No sé por qué diablos os digo Suplicándote que regreses conmigo No sé por qué diablos, mi estado de ánimo depende de ti No sé por qué diablos escucho canciones Que me lastiman mucho No sé por qué diablos me duelen las cosas Que puedas hacer con él No sé por qué diablos me cuesta trabajo desaparecer Eres lo que más me gusta Eres mi hermosa princesa Nada le temo a la vida Cuando yo te tengo cerca Nada me pone a temblar Excepto cuando me besas Es que en serio me fascinas Te presumo en cada esquina Por supuesto hablo de ti Cuando yo estoy con tus amigas De lo mucho que te amo De lo mucho que te extraño Lucho para demostrarlo En cuestión de sentimientos Me traes bien atarantado La verdad que soy tu tonto Me traes bien ilusionado Y no te lo estoy contando Yo te lo estoy afirmando Sentimientos encontrados Tú en mí has trocado Me fascina tu sonrisa Me traes bien enamorado Te lo vuelvo a repetir Y te lo estoy confirmando Es que en serio me fascina Te presumo en cada esquina Por supuesto hablo de ti Cuando yo estoy con tus amigas De lo mucho que te amo De lo mucho que te extraño Lucho para demostrarlo En cuestión de sentimientos Me traes bien atarantado La verdad que soy tu tonto Me traes bien ilusionado Y no te lo estoy contando Yo te lo estoy afirmando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué voy a hacer sin ti? Ahora que no eres mía Los mejores momentos solo se quedaron en fotografías ¿Qué voy a hacer sin tu mirada? Y el beso de cada mañana ya no me lo darás Porque aunque quiera olvidarte y no pronunciar en tu nombre Todas mis conversaciones giran siempre en torno a ti Es un dolor de cabeza, ausencia me estresa, por favor regresa Porque aunque quiera olvidarte, la verdad no lo consigo Y a mis manos que les digo, si preguntan por tu piel Ya nada es como antes, estar sin mirarte, sin acariciarte No me siento nada bien Fidel Rueda Porque aunque quiera olvidarte y no pronunciar en tu nombre Todas mis conversaciones giran siempre en torno a ti Es un dolor de cabeza, ausencia me estresa, por favor regresa Porque aunque quiera olvidarte, la verdad no lo consigo Y a mis manos que les digo, si preguntan por tu piel Que nada es como antes, estar sin mirarte, sin acariciarte No me sienta nada bien Que nada es como antes, estar sin mirarte, sin acariciarte El sol se hizo para el día, la luna para la noche Mis manos para tocar y ser Te quiero, cuanto te quiero Mi amor Mi amor Mi amor Mi sincero Es verdadero El aire para respirar Las nubes para que llueva Mis labios para besarte Te quiero, cuanto te quiero Mi amor es sincero, es verdadero Porque en verdad que nada importa Cuando te tengo, tú eres como mi complemento Porque te quiero, por ti sería capaz de todo Porque te adoro, yo te regalo hasta mi vida Por verte feliz El aire pa' respirar, las nubes para que llueva Mis manos para tocarte Te quiero, cuanto te quiero Mi amor es sincero, es verdadero Porque en verdad que nada importa Cuando te tengo, tú eres como mi complemento Porque te quiero, por ti sería capaz de todo Porque te adoro, yo te regalo hasta mi vida Por verte feliz Porque en verdad que nada importa Cuando te tengo, tú eres como mi complemento Porque te adoro, por ti sería capaz de todo Porque te adoro, yo te regalo hasta mi vida Por verte feliz No, no, no lastimes a mi corazón No, 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 ni por lastima te quedes Por favor, no Si me tienes que dejar Hazlo pronto, hazlo ya Sin ninguna preocupación No lo tienes que pensar No lo dudes, te hazlo ya Soy experto en soportar dolores No lo pienso estando y déjame Ahora No lo pienso estando y déjame Sufriendo a solas Y si quieres regresar Yo estaré en este lugar Disfrutando de mi soledad Soy poeta del amor Soy padrino del dolor Soy el barco que no Naufragó No, no No lastimes a mi corazón No, no No, no Ni por lastima te quedes Por favor, no No, no No, no No, no No lo pienses tanto y déjame, ahora No lo pienses tanto y déjame, sufriendo a sola Y si quieres regresar, yo estaré en este lugar Disfrutando de mi soledad Soy poeta del amor, soy padrino del dolor Soy el barco que no me ha ofragado No, no, no lastimes a mi corazón No, 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 ni por lástima te quedes, por favor, no Soy experto en soportar dolor La, 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 la Soy el barco que no me ha ofragado 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 Que no tenía señal, que no me ponga mal Que no tome con calma, que porque tan insegura yo te dejo Te lo juro, que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya, la mala recepción Ahórrate la explicación, que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada Me estabas engañando, quien sabe desde cuando Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre, yo no voy a poder Me diste para abajo y ya no Me vas a ver, tampoco eres idiota O solo por placer te dejaste convencer Alguien te vio salir de ese maldito hotel Infiel, que no canto porque sé Canto para desahogarte Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada Me estabas engañando, quien sabe desde cuando Pero todo en la vida se paga, todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada Que te lo crea tu madre, yo no voy a poder Infiel, infiel Me dejaste que te amara y te amé como ninguna Infiel, infiel Yo no sé cómo le hice, pero te bajé la luna Infiel, infiel Te lo crea tu madre, yo no voy a poder Pues después se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama a mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Sigo en el mismo lugar Que el llanto Que el llanto Se llama a mi otra mitad La sonrisa obligatoria La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien DJ Ken Lois No le busquen a la fiera Porque los puede encontrar La sangre se le calienta Cuando la orden es cazar Patrullando se navega Por calles de Cuyacán Con su gente bien armada Para cualquier tempestad También por Badiraguato Seguido lo ven pasar Con la banda Y un norteño Pa' su ranchito natal Porque vida solo es una Y hay que disfrutar mi gente Mujeres, música y whisky Para eso son los billetes Es muy humilde el chaval O por algo lo estima el jefe Fidel Rueda Fidel Rueda No voy a decir su nombre Porque eso ya está de más La fiera le han apodado Ya se lo imaginarán Amistades en Jalisco Y también por Michoacán Por Colima y por Morelos La plebada El cien está Se escucha sonar la banda Y cuernos cacaraquear Otra vez anda enfiestado Porque así le gusta andar Porque vida solo es una Y hay que disfrutar mi gente Mujeres, música y whisky Para eso son los billetes Es muy humilde el chaval O por algo lo estima el jefe Ay, 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 ay Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Aunque no quieras Aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres Porque tú eres Y de quien quiero enamorar Es el azar ¿Qué da? Vamos a lo juntos Si no me querés tú Y yo lo comprendo Perfectamente Sé que no nacido para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero De esta manera Te quiero tal cual Sin condiciones Sin esperar Que un día Tú me quieras Como yo Consciente estoy Mi amor Que nunca me querrás 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 Tal vez Tu mañana Yo despieres Solo Fue el momento Que me estaba Soñando Y no te expreses Tú No es que así Yo soy feliz Consciente estoy Mi amor Que no eres Para ti No hay necesidad Que me desprecie Tú Porque El lugar Él Que haría Que la diferencia Entre tú y yo Sería corazón Que yo Que yo En tu lugar Que yo En tu lugar ¡Tina María! Tus ojos no me miran como antes, tus manos no me tocan como ayer Tu cuerpo no responde a mis caricias, se te apagó la llama del placer Contigo todo se ha vuelto rutina, el hielo a nuestra cama se metió Se te acabó el antojo por besarme, me pregunto que fue lo que pasó ¿Qué te pasó? ¿Dónde han quedado tus ganas de amarme? ¿Cuándo dejaste de necesitarme? Dame un motivo, solo una razón Dime qué te pasó, ¿en qué momento perdí tu cariño? ¿O es que alguien más se cruzó en tu camino? ¿Quién me ha robado de un golpe tu amor? Dime qué te pasó Dime qué te pasó El hielo a nuestra cama se metió, se te acabó el antojo por besarme, me pregunto que fue lo que pasó ¿Qué te pasó? ¿Dónde han quedado tus ganas de amarme? ¿Cuándo dejaste de necesitarme? Dame un motivo, solo una razón Dime qué te pasó ¿En qué momento perdí tu cariño? ¿O es que alguien más se cruzó en tu camino? ¿Quién me ha robado de un golpe tu amor? Dime qué te pasó Dime qué te pasó ¿Qué se me pasa? ¿Qué se le pasa? Este amor Este amor que me mandaba pa' tu casa Se fue al carajo Ya ando en las nubes Ya no estoy volando bajo Dime qué te pasó ¿Qué se me pasa? Dime qué te pasa ¿Qué se me pasa? Dime qué te pasa Pero ya no Pero ya no Ya no Ya no Ya no te amo Ya no te amo Ningún traguito Estoy pensando en tu persona No he de aferrarme Ya no he de aferrarme A una maldita relación Que no funciona Ya no te amo Ya eres pasado Voy a olvidar Esos momentos a tu lado Vas a extrañarme Te lo aseguro Cuando no tengas Cuando no tengas Ni pasado, ni presente, ni futuro Ya no te amo Ya no te amo Ningún traguito Estoy pensando en tu persona No he de aferrarme Ya no he de aferrarme A una maldita relación Que no funciona Ya no te amo Ya eres pasado Voy a olvidar Voy a olvidar Esos momentos a tu lado Vas a extrañarme Te lo aseguro Cuando no tengas Cuando no tengas Ni pasado, ni presente, ni futuro Ni pasado, ni presente, ni futuro Tú juegas a olvidarme Y yo juego a ser Que no me importa Y en este juego Y en este juego Solamente el orgullo es el ganador Pero el orgullo Y al fin de cuentas Y al fin de cuentas Perdemos más Por no querer perder Y me pregunto Y me pregunto Si tú también despiertes Por las noches Con este miedo De que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado Porque has estado A punto de llamar Y me pregunto Si esta doble vida Nos está alejando Yo solo espero Que este orgullo No nos gane Una vez más Y me pregunto Si tiene caso Continuar con esto Nos lastimamos Porque ninguno No queremos ceder Y al fin de cuentas Perdemos más Por no querer perder Y me pregunto Si tú también despiertas Por las noches Con este miedo De que alguien más Me pudiera besar Y hasta has llorado Porque has estado A punto de llamar Y me pregunto Si esta doble vida Nos está alejando Yo solo espero Que este orgullo Que este orgullo No nos gane Una vez más Y me pregunto Y me pregunto No me pregunto No nos gane No nos gane Y me pregunto No nos gane No nos gane No nos gane Hacen las cosas a su modo, si habla a la gente no le importa Si hay que enseñar, enseña a todos, si hablamos de su periodo Parece que tiene broncas, es más bonita que la luna Desde los pies a la cabeza, pero lo que tiene de chula también lo tiene de mula De veras no sé qué piensa, lea con su celular Igual la estrella contra el piso, cana pa' eso y para más Ya sabe que la han de buscar, cuando ocupen sus servicios Ella cobra por sus besos, pero conmigo hizo el amor, no solo el sexo Son muchas noches las que disfruté su cuerpo y nunca dijeron sus labios Ya se te ha acabado el tiempo Ella vende sus caricias Y a muy buen precio la muchacha se cotiza Lo que les cuento tal vez no me simpatiza Porque para ser sincero, pienso en ella todavía Y es que la verdad, no cumplió mis fantasías Pelea con su celular Igual la estrella contra el piso, cana pa' eso y para más Ya sabe que la han de buscar, cuando ocupen sus servicios Ella cobra por sus besos, pero conmigo hizo el amor, no solo el sexo Son muchas noches las que disfruté su cuerpo y nunca dijeron sus labios Ya se te ha acabado el tiempo Ella vende sus caricias Y a muy buen precio la muchacha se cotiza Lo que les cuento tal vez no me simpatiza Porque para ser sincero, pienso en ella todavía Y es que la verdad, no cumplió mis fantasías Música Música Fue un placer probar eso Y con tus hermosos hermosos labios Fue un placer el perderme en tu mirada Y con nada se compara ese aroma de tu pelo Y las caricias que me dabas Fue un placer el poder tocar tus manos Fue un placer hacer las cosas a escondidas Es mucho más interesante Si los besos y caricias son de forma clandestina Música Besarte cuando tú dormías Abrazarte y sentir y temías Los dos estábamos dispuestos A lo que pasó ese día Sentir el calor de mis manos Cuando tu cuerpo recorría El sabor dulce de tus labios Aún lo tengo todavía Música Debo admitir que fue un placer Música Debo admitir que me gustaron Las caricias clandestinas Música 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 Fue un placer el poder tocar tus manos Fue un placer hacer las cosas a escondidas Música Es mucho más interesante Si los besos y caricias Son de forma clandestina Música Besarte cuando tú dormías Abrazarte y sentir y temías Los dos estábamos dispuestos A lo que pasó ese día Música Sentir el calor de mis manos Música Cuando tu cuerpo recorría Música El sabor dulce de tus labios Aún lo tengo todavía Música Música Debo admitir que fue un placer Música Debo admitir que me gustaron Las caricias clandestinas Música Música Yo estaba solo Desesperado por hallar un amor Música Y no llegaba Música Y no llegaba Hasta que un día te cruzaste en mi camino Música 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 Yo estaba solo Yo estaba solo Pero tus besos Pero tus besos devolvieron esta calma Que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama No lo cambiaría por nada Tú eres la mujer Tú eres la mujer Que yo soñaba Música 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 Yo estaba solo Yo estaba solo Solo Dios sabe la razón Y los motivos del porqué te envió a mi vida Y la verdad se lo agradezco con el alma Porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí La suerte es mía Música Yo estaba solo Pero tus besos devolvieron esta calma Que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama No lo cambiaría por nada Música Tú eres la mujer Que yo soñaba Música Música ¡Ay amor! ¡Conde andas! Música Música Te dejé de amar Porque te acostabas Y te despertabas Pero no conmigo Sabes con quién Para qué lo digo Música Te dejé de amar Música Ya no me lo dabas Porque simplemente No me valorabas No me respetabas Música Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Música Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverá A causarme nunca Nunca más dolor Música Te dejé de amar Deja de buscarme Para amenazarme Que si tú no estás Me voy amor Todo lo contrario Ahora que no estás Ahora que no estás Empiezo a vivir Música Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Yo te dejé de amar Yo te dejé de amar Yo te dejé de amar Porque muchas veces Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Yo te dejé de amar Música Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Ya no siento amor Y no volverás A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Te dejé de amar Ay, 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 ay Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Música Yo sé que nunca Tú querrás Jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres Y de quien Quiero enamorar Es el azar Queda Vamos a lo juntos Si no Me querés tú Y yo lo comprendo Perfectamente Sé que no nací Para ti Pero ¿Qué puedo hacer Si ya te quiero? De esta manera Te quiero tal cual Sin condiciones Sin esperar Que un día Tú me quieras Como yo Consciente estoy Mi amor Que nunca me querrás Y ahí te vas Viejamulas Venida de otro Venida de otro Vamos 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 Tal vez Tal vez Mañana yo Despierta Solo Por el momento Que estaba Soñando Y no me desprecies Y no me desprecies Me ves que así Yo soy feliz Consciente estoy Mi amor Que no eres Para ti No hay necesidad Que no hay necesidad Que me desprecies Porque en mi lugar Me desearía Que la diferencia Entre tú y yo Sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Tiene María Tiene María Mira Mira Me has engañado Mira Me has traicionado Mira De mi te has burlado Al decir que me querías Al curar Al curar Que me adorabas Me has engañado ¿Por qué será Que pagan mal Cuando las quieres Destino cruel Mándame ya Buenos quereres Fuiste Fuiste Mujer De mi vida Pero me has decepcionado Siendo tú Toda mi vida Me has engañado Por favor No hay necesidad ¿Por qué será Que pagan mal Cuando las quieren, destino cruel Mándame ya, buenos quereres Fuiste, mujer de mi vida Pero me has decepcionado, siendo tú toda mi vida Me has engañado No, no, no lastimes a mi corazón No, 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 ni por lástima te quedes, por favor, no Si me tienes que dejar, hazlo pronto, hazlo ya Sin ninguna preocupación No lo tienes que pensar, no lo dudes, ya Soy experto en soportar dolores No lo pienses tanto y déjame, ahora No lo pienses tanto y déjame, sufriendo a solas Y si quieres regresar, yo estaré en este lugar Disfrutando de mi soledad Soy poeta del amor, soy padrino del dolor Soy el barco que no, naufragó No, no, no lastimes a mi corazón No, 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 ni por lástima te quedes, por favor, no No, 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 ni por lástima te quedes, por favor, no No lo pienses tanto y déjame, ahora No lo pienses tanto y déjame, sufriendo a solas Y si quieres regresar, yo estaré en este lugar Disfrutando de mi soledad Soy poeta del amor, soy padrino del dolor Soy el barco que no, naufragó No, no, no lastimes a mi corazón No, 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 ni por lástima te quedes, por favor, no Soy experto en soportar dolor Soy experto en soportar dolor